Ha sido de gran ayuda porque puedo ayudarme con la merienda, yo misma, mi transporte. El ingreso mensual de la PECAD del gobierno ha incluido de manera muy positiva, ya que me ha ayudado a costearme las pruebas psicológicas que me toca aplicar. Este apoyo económico me ayudó a planificarme y poder dejar mi trabajo y dedicarme al 100% a mis estudios. También me ha ayudado a comprarme el uniforme de la carrera y también en los gastos de mi transporte. Asimismo de los insumos que nosotros en el área de salud tenemos que obtener y así costearme prácticamente la mayoría de mis estudios gracias a la beca. Me ayudará cuando ya comience mi práctica profesional, que será dentro de poco. Quiero agradecer a la presidenta por estar apoyando de esta manera a través de las becas solidarias lo que es el impulso hacia el estudio de lo que más lo necesitamos. Además, agradecerle a la CEDESOL y a todos los equipos por creer en nosotros los estudiantes y por seguir fomentando lo que es la educación en Honduras. Quiero agradecer a la presidenta por este apoyo que nos está dando a los jóvenes, ya que los jóvenes somos el futuro del país y nos está ayudando a formarnos y ahora. Es importante invertir en educación, que lo hace muy bien y que siga con su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!